¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mamita para ti, con fe y devoción Soy de bella vista y bailo con emoción Mamita para ti, con fe y emoción Soy de poca furia y bailo con distinción ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Somos rebeldes! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, 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 ja! Traigo para ti, mi baile y mi canción Mamita para ti, con fe y devoción Soy de bella vista y bailo con emoción Mamita para ti, con fe y emoción Soy de boca furia y bailo con distinción Mamita para ti, con fe y emoción Gestión 2015-2016 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bloque furia, lo mejor de bella vista Chinitas diablos, por mamita cartelaria Bloque furia, lo mejor de bella vista Chinitas diablos, por mamita cartelaria Bloque furia, lo mejor de bella vista Chinitas diablos, por mamita cartelaria Bloque furia, lo mejor de bella vista Chinitas diablos, por mamita cartelaria ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, caray, corrupciones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Expresarte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mamita para ti, con fe y emoción Soy de boca furia y bailo con distinción ¡ çekuestas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por ver el video!